Una mancha en la cama me dice que estás muerta Que hay algo en tu vientre que no quieren hacer No hagas ruido en la noche, no crujes los dientes No grites dormida, no me hables así Necesito encontrar alguien con quien tirar Y dejar de buscarte Y dejar de buscarte Dentro de mi cabeza Ahí está tu cara ebria Hay un globo hambriento Hay sudor, hay violencia Necesito salir hasta el amanecer Fantasear con matarte y pretender que estoy bien Salir hasta el amanecer Fantasear con matarte y pretender que estoy bien Hablando a miles de fantasmas Hablándome de cerca al oído Me dicen que estoy muy solo Y me ofrecen compañía Tengo un saquito de fantasmas Reduzcando entre tus cosas Están debajo de tu cama Están debajo de tu cama Están debajo de tu cama Están entre tus ruedas Necesito salir hasta el amanecer Fantasear con matarte y pretender que estoy bien Pretender que estoy bien Pretender que estoy bien Yo genero la ley Yo genero la ley Yo genero la ley Yo genero la ley Ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ya no ver qué va a pasar después Va a ser después Y aunque sea un niño Me acuesto a las tres Y aunque estés tranquila Llevas más de diez Y a medio dormida A mí me encanta ver Cómo vas cayendo Qué bonita como caes sin saber Qué verdad Y aunque te lo pida No vas a saber Y aunque no lo admitas Llevas más de diez La 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 la... La, 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 la... Fue explosivo mi emprendimiento Fue sin querer, queriendo Hoy compro el vuelo sin regreso Un amanecí con un genio ¿Qué voy a decirle a mis amigos? Debo tanta plata que derriol No sé qué decirle a mis perinos Que equivocarse no es que de igual Pero no está tan mal Que equivocarse no es que de igual Pero no está tan mal Desde aquí arriba Quizá lo consiga el pan de cada día La buena vida La otra comida Estas cartas cambian el destino Antes de cobrar todo sentido Podría tomarlo con cariño Que equivocarse no es que de igual Pero no está tan mal Que equivocarse no es que de igual Pero no está tan mal Que equivocarse no es que de igual Pero no está tan mal Que equivocarse no es que de igual Pero no está tan mal Que equivocarse no es que de igual Pero no está tan mal Que equivocarse no es que de igual, pero no está tan mal. Que equivocarse no es que de igual, pero no está tan mal. No, no está tan mal. Que equivocarse no es que de igual, pero no está tan mal. Vende verdadero amor inorgánico. Ciencia cierta del mejor postor que son estos dos. Vendeme tú, pelota cuadrada. Vendeme, vendeme tú, pelota cuadrada. Vendeme tú, pelota cuadrada. Vendeme tú, pelota cuadrada. Vendeme la boca. Vendeme. Y con ese cuento del amor real Te pasas la vida estafando a la gente Que me encuentre Vendeme Vendeme tú En otra cuadrada Vendeme Vendeme tú Delirio esperanza Vendedor 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 ¡Suscríbete al canal! Marcas de guía en la ruta del atardecer La tierra se hace barro, la humedad de la piel Me ha puesto un poco ver claro Pero yo la veo bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son los cerebros tostados expuestos al sol Son moscas y gallinazos cumpliendo su rol Son promesas de rescate que te están por salir Son fuegos artificiales El principio y el fin ¡Suscríbete al canal! Sé quien me habla Asciende al poder Dentro de su cáscara Sé bien quien me habla No se deja ver Se esconde tras Bárbara Más de un ciervo Se convierte en cuervo Se quedaron ciegos Y nadie más vio te ve Nadie acepta la fase B No te escuchan si estás hablando La idea es que sigas gastando No te pudiste contener La vida no está en internet No me preguntes más Deja facturar Tengo el cheque en blanco Y de lo más normal Le sale el animal Le sale natural Y lo vamos a extrañar Persona grata Perdida en la red Incendio en la cámara Persona grata Que diga quién es Que suena la máscara Bien Tengo la máscara Y de lo más normal, le sale el animal Le sale natural, lo vamos a extrañar Le sale guau, guau, guau Le sale miau, miau, miau Se va en bla, 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 bla Lo vamos a extrañar Todas las mañanas, salto de la cama Y piso una mina La mina soy yo Después de la explosión Le paso el resto del día juntando los peras Un animal quimérico, fantástico y fabuloso Que estaba dotado de dos naturalezas La naturaleza de ciervo Y la naturaleza de macho cabrero Estas dos naturalezas estaban en una constante En una lucha permanente Y a veces, ¿no? En el paroxismo de la corriente El animal, sin darse cuenta Se mordía de sus propias peras El ser humano tiene una gran capacidad de destrucción Destruye a los demás Pero igualmente tiene una gran capacidad De destruirse De aniquilarse De exterminarse